¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Marques Telles Sabéis gente, vuestro amigo da confianza, da confianza Y en el día de hoy familia traemos un pedazo de vídeo que es súper, pero que súper interesante Dice, desde Japón llega a México la segunda fábrica más grande del mundo de Uchiyama Manufacturing La verdad yo no sé quién es este hombre, parece que sea hombre, ¿no? por el nombre Vamos a ver qué pasa aquí, es un vídeo de Conociendo a México Ya sabéis, es un canal que tiene contenido muy chido y la verdad muy interesante para reaccionar Así que créditos a este canal, ¿no? Familia, no me voy a enrollar más, simplemente decir que espero que os guste el vídeo Espero que lo disfrutemos aquí todos juntos Recordad seguirme en Instagram, que como siempre os lo dejo en primer enlace de la descripción aquí abajito del vídeo Y ahora sí que sí, vamos con esa re-accion ¡Vamos a ello familia! Formación, ciudades, proyectos, inversiones, economía en un solo lugar Conociendo a México ¿Ojito? Vamos a subirle El gobernador Mauricio Vila Dosal y el presidente de Uchiyama inauguraron en Yucatán La primera planta en México de la compañía japonesa Líder en manufactura de autopartes Fruto de la intensa promoción de Yucatán a nivel nacional e internacional Con lo anterior, se consolida uno de los muchos proyectos que se ha logrado atraer al territorio Y que representa una inversión de más de 1.300 millones de pesos Así como la... Uf, uf, me he cagado, eh Me he cagado encima, perdonad por la expresión Pero es una que usamos en España Me pensaba que iba a decir 1.300 millones pero de dólares Y ya estaba flipando Bueno, de pesos es mucho también, eh Pero bueno... Generación estimada de 1.000 empleos directos y 5.000 indirectos en los próximos 5 años Ante el primer secretario de la sección económica de la Embajada de Japón en México El gobernador recordó que como parte de sus misiones de trabajo En 2018, viajó a Japón Donde se firmó la carta de intención para que la compañía se instale en el territorio Y fue en mayo de 2019 cuando se colocó la primera piedra Para este día, poner en marcha este proyecto Acompañados del presidente de manufactura de Uchiyama Encabezaron el inicio de operaciones de la fábrica Ubicada en el Central Business Park Donde se elaborará sellos o baskets mecánicos Estáticos y dinámicos Para la industria automotriz Y una vez alcance su máxima capacidad Será la segunda más grande de todo el mundo de la firma Solo detrás de la que tiene en Vietnam Esto es resultado... No estamos hablando ni la más grande de Japón Ni la más grande de México Estamos hablando de la más grande... Bueno, de la segunda más grande de todo el mundo, familia ¡Qué barbaridad! ...del amplio trabajo de promoción que el gobernador Ha realizado desde el inicio de su administración En diferentes puntos del mundo Con el fin de impulsar el crecimiento económico De la entidad y la calidad de vida de su población Mediante la creación de más empleos, mejor pagados Al dirigir un mensaje Agradeció la confianza que esta firma Ha puesto en Yucatán Y que haya sido fiel a su palabra Aún después de los momentos tan complicados por la pandemia Tendrán grandes aliados No solo con el personal que contraten Sino también con el sector privado Y las autoridades Desde el gobierno del estado Pondremos todo de nuestra parte Para que a Uchillama le vaya bien Para que los yucatecos Tengan mejores oportunidades laborales Y sigamos siendo un lugar Donde haya mejores condiciones para las familias Y se viva en paz Estoy seguro que esta empresa Ha llegado a Yucatán Para echar raíces Y quedarse mucho tiempo Solo se ha construido una tercera parte Pero poco a poco Se va a ir consolidando O sea, llevan el 30% del proyecto Más o menos El 33% del proyecto Una tercera parte Por lo que vemos Aún queda bastante tiempo Para que termine este proyecto Vamos a ver cómo avanza todo Y como siempre Este es un nuevo proyecto Que va a tener México En colaboración con Japón Para construir La segunda fábrica más grande De todo el mundo ¿Vale? Vamos a ver Como siempre Vamos a hacer un seguimiento A este tipo de proyectos Que son nuevos Aquí en el canal Y no nos vamos a perder Ningún tipo de información Ni nada Pero bueno Vamos a seguir escuchando Y a ver qué nos comentan Convertirá en la segunda Más grande de la firma Señaló El gobernador afirmó Que la entidad Va por buen camino Pues se han generado 43.000 empleos Que rebasan los 25.000 Que se perdió En los peores momentos De la contingencia sanitaria También Expuso Que la economía local Está creciendo Al 8.1% Muy por encima De la media nacional Y los niveles de paz En el estado De mantienen Muestra de ello Solo en este mes de junio Se tuvo una reducción De la incidencia delictiva Del 65% En comparación Con el mismo mes Del año pasado En el cual este Ya era el estado Más seguro De todo México Por su parte Kenzo Uchiyama Afirmó que este corporativo Confía en Yucatán Por su gente Y calidad de vida Aspectos que contribuirán Al éxito de esta planta Añadió que Debido a los complicados Tiempos por la pandemia El inicio de operaciones Es un buen marco Para establecer Y consolidar Fuertes lazos Entre la firma Nipona Y esta región Después Ryu Murasawa Apuntó que Se eligió esta zona Como sede Por sus ventajas Competitivas Como seguridad pública Educación superior De calidad Fácil acceso De transporte Hacia progreso Y los bajos índices De rotación De personal Estamos ante el inicio De una fructífera Relación de Uchiyama Con Yucatán Que contribuirá A una mejor relación Entre Japón y México Puntualizó Se trata de la primera Factoría de la compañía Asiática en la república Y se dedica a la fabricación De sellos o empaques Para motores de vehículos A través del empleo De tecnología de vanguardia Estos De tipo estático Se usan Para prevenir fugas de fluido Por ejemplo En recipientes Sometidos a presión En tanto que los dinámicos Se aplican Para el mismo fin Pero en juntas deslizantes O rotatorias Uchiyama es una empresa Líder en la elaboración De estos implementos Para la industria automotriz Tiene operaciones En todo el mundo Y cuenta con plantas En Japón Alemania China Portugal Paraguay India Vietnam Y Estados Unidos Tiene como principales clientes A compañías de su nación Como Nissan Mazda Toyota Mitsubishi Isuzu Subaru Suzuki Inno Yamaha Y Honda Madre mía Todo marcas De carros Y de motos Flipa Que barbaridad Las globales Entre las que destacan General Motors y Ford E intervienen en motores de vehículos De alta gama De la marca Lexus Perteneciente a Toyota Con gran presencia En la unión americana Finalmente El gobernador oprimió El botón de arranque De una máquina de moldeo Con lo que puso en marcha Este recinto Y junto con las autoridades De la marca Recorrió las instalaciones Para constatar La moderna maquinaria Que utilizan Y las áreas De juntas Oficinas Vestíbulo Comedor Almacén de material Y procedimiento De caucho De la secretaría De fomento económico Y pues bueno Miren Estamos regresando Primera planta en México Bueno No sé quién es este El chico no lo conozco A lo mejor es Como el encargado De llevar este proyecto Pero bueno Vamos a escucharlo De Londres Estuvimos lunes y martes Allá en la feria aeroespacial Y cuando llegué aquí Me preguntó Uno de los reporteros Oye gobernador ¿Y cuáles son los resultados De la gira? Y yo le decía Pues esta Ah Es el gobernador De Yucatán ¿No? A lo mejor La gira En donde fuimos a sembrar Hay algunas giras Donde uno va a cosechar Y otras va a sembrar Pero a veces Aunque uno coseche Pues las cosas No suceden De un día para otro Y creo que el ejemplo Más importante Es lo que estamos viendo El día de hoy Con esta inauguración De esta importantísima Empresa japonesa Con participación En el mercado mundial Del tema automotriz Que es Uchiyama Nosotros estuvimos Visitando En noviembre De 2018 Estuvimos allá En Okayama Allá en Japón Con Kenzo Y toda la gente Okayama Un lugar Pues muy bonito Le va a un lugar Precioso Y ahí tuvimos La oportunidad De firmar Esa carta De intención Para que Uchiyama Se pudiera instalar En Yucatán Después estuvimos Más o menos En mayo Del año 2019 Poniendo la primera piedra Aquí en este Bonito parque Industrial Y es hasta hoy Hasta el año 2022 Donde estamos Tendiendo la oportunidad De hacer la inauguración Y seguramente De aquí para adelante Pues van a venir Muchas cosas Entonces esto habla De el trabajo Y del proceso Que se tiene que llevar Para poder conseguir Inversiones de este tamaño Inversiones de esta Envergadura Y por supuesto Que nosotros Estamos muy muy contentos Porque Uchiyama Es una empresa Con presencia mundial Son 17 plantas De producción Que tienen en el mundo Son las de 22 mil Empleados Tienen plantas En Japón En Alemania En China En Portugal En Paraguay En India En Vietnam En Estados Unidos Y bueno Pero nos da muchísimo gusto Que hayan elegido Yucatán Así que pues yo estoy seguro Que esta empresa Que forma parte del eslabón Del proceso de manufactura Automotriz Surtiendo a empresas Importantes A marcas muy reconocidas Como son Nissan Mazda Toyota Suzuki Honda Ford Entre algunas otras Pues ha llegado a Yucatán Para echar raíces Y quedarse mucho tiempo Decirles también Pues que aquí Esta es una Va a ser la segunda planta Más grande De las que tiene Uchillama La más grande Es la que está En Vietnam En la provincia de Y bueno Pues seguramente Hoy vemos el inicio De lo que será El crecimiento A futuro De Uchillama Bien lo decía el señor Que eso solo ha construido Una tercera parte De lo que tienen Planeado construir Y creo que este es un proyecto Que poco a poco Se va a seguir consolidando En Yucatán Decirles que En Yucatán Vamos por buen camino A pesar de la pandemia Hemos platicado Pero quería comentarle A nuestros amigos japoneses Aquí en Yucatán Durante la pandemia Se perdieron 25 mil empleos Pero al día de hoy Hemos llegado a generar 43 mil empleos Ya tenemos más empleos 43 mil empleos Teníamos antes de la pandemia Mientras la economía Del país crece Al 5.9% Aquí en Yucatán Estamos creciendo Al 8.1% Que bueno Si hablamos del tema De seguridad Que comentaba El representante De la embajada Solamente en el mes de junio Tuvimos una reducción De la incidencia delictiva Del 65% Comparado con el junio Del año pasado En el cual Yucatán ya era El estado más seguro De todo México Y estas cifras Nos lo siguen ratificando Así que pues yo quiero Agradecer La confianza Del corporativo De manufactura Uchiyama De su presidente El señor Kenzo Uchiyama Por confiar en Yucatán Y decirles que aquí en Yucatán Van a tener Grandes aliados Con el personal Que van a estar contratando Pero sobre todo Que van a tener Grandes aliados Con el sector privado Y grandes aliados También con el gobierno Del estado Y por supuesto Con el ayuntamiento De CUP Nosotros estamos conscientes De que los empleos No los generan los gobiernos Los empleos Los generan los empresarios Que arriesgan su capital Y nosotros Lo que nos toca Como gobierno Es generar las condiciones Para que estas inversiones Puedan llegar a buen puerto Y para que estas inversiones Sean exitosas Así que vamos a poner Todo de nuestra parte Para que Uchiyama Le vaya bien Para poder seguir creciendo Esta empresa A nivel mundial Pero sobre todo Para que las y los yucatecos Que están buscando empleo Lo puedan encontrar Y también Para seguir haciendo Yucatán Cada vez un estado Donde hay mejores condiciones Laborales Donde hayan mejores sueldos Pero sobre todo Un estado Donde podamos seguir Viviendo en paz Así que pues Muchísimas gracias Muy buenos días Y muchas felicidades a todos Gracias Bueno familia Pues aquí va a acabar la reacción Tengo varias cosas a comentar La verdad no sé por dónde empezar Pero yo creo que la más importante Es que no sé si me he equivocado Al principio del vídeo Diciendo que Uchiyama Era una persona Me parece que sí Es un hombre Pero aparte Uchiyama Manufacturing Corporation También se llama Esta empresa Esta como compañía Digamos Que es de Japón Y ya tiene como varias sedes Podríamos decir En varias partes del mundo Como una parte Podría ser Vietnam O Estados Unidos Como ha dicho bien El gobernador de Yucatán Pero en México Se va a construir La segunda De todas estas Que tiene repartidas Empresas Por todo el mundo Uchiyama Manufacturing Corporation Va a estar en México Pero no solo eso Sino que va a ser La segunda Más grande De todo el mundo Que se ha construido Hasta el momento Han elegido El estado De Yucatán No sé si Porque sea una zona Más segura Que de hecho Yucatán Como bien ha dicho El gobernador De este estado Sigue siendo El estado De México Más seguro De todo el país Y a lo mejor Lo han elegido Por eso Pero tampoco lo creo Porque Yucatán También es una zona Que es de un poco De dinero Y vamos a ver Cómo afecta esto A los mexicanos Yo creo que va a afectar Positivamente Simplemente por el hecho De que ya no solo Va a dar empleo A los mexicanos A los que viven en Yucatán Sino que también Muchos otros beneficios Que vamos a ir viendo En el transcurso De este proyecto Dicen que tienen pensado Inaugurarlo este año Yo no sé Cómo México Sigo diciendo Pueden llevar Tantos proyectos A cabo Y tan rápido O sea Quieren inaugurar Un montón De proyectos Este año Y es una barbaridad La verdad Me sigo sorprendiendo Por las cosas Que está haciendo México Actualmente Pero bueno Familia Ahora solo toca Esperar ¿No? A seguir un poco Este proyecto Que información Y que actualizaciones Nos van dando Y yo como siempre Pues traeré Todos los vídeos Necesarios Para que estemos Informados Así que familia Aquí va a caber Mi reacción Espero que os haya gustado Espero que la hayáis disfrutado De corazón Si os gusta mi contenido Os agradecería muchísimo Es totalmente gratis Y os podéis suscribir Al canal Dejar un like La verdad Me ayudáis muchísimo Y ya os digo No os cuesta nada Es un segundillo Y el apoyo que recibo yo Es enorme ¿Vale? Así que familia Nada Espero que me sigáis En Instagram también Que lo tendréis En primer enlace De la descripción Aquí abajito del vídeo Como siempre Y comentarme Vuestro punto de vista O vuestra opinión No más bien Aquí abajo en comentarios Como siempre os estoy leyendo Y también pues para saber Un poco Lo que pensáis vosotros Sobre este tipo de proyectos Y todos los avances Que se están haciendo En México actualmente Familia Aquí se despide Mark Style Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado De corazón Que ya sabéis Que eso para mí Es lo más importante Y ahora sí que sí Nos vemos en la siguiente Re-A-C-C-I-N ¡Gracias por ver el vídeo!